a qué nos referimos cuando hablamos de canales de distribución y por qué son tan importantes los canales de distribución son los medios que utiliza cualquier empresa para hacer llegar sus productos hasta el consumidor final los conforman empresas prestadoras de servicios que investigan el mercado promocionan los productos y negocian con los clientes potenciales sobre precios modalidades de entrega e inventarios sobre la cantidad de producto que necesitan sin duda el objetivo es lograr que los productos lleguen en el momento adecuado en las cantidades requeridas y a los precios más convenientes para todos un producto o servicio tiene poco valor si no está disponible para los clientes en el momento y lugar que ellos desean consumirlo de ahí surge la importancia de la gestión de los canales de distribución en un canal de distribución participan tres actores importantes los productores los mayoristas y los minoristas estos participantes pueden ser almacenes de empresas de transporte comercios entre otros los canales de distribución definen las marcas y las diferentes etapas de la propiedad en un producto que atraviesa desde el fabricante hasta el consumidor final por ello los cambios que se están produciendo en el sector indican la evolución en la que están experimentando el marketing ya que junto a la logística serán lo que marque el éxito de toda empresa para la elección de los canales de distribución hay que tomar en cuenta la naturaleza del producto precio de venta estabilidad del producto y el distribuidor del mercado reputación del inventario y calidad de la fuerza de ventas en función de los intermediarios entre el productor y el consumidor final los canales de distribución se clasifican en canales directos e indirectos canal directo es aquel en el que no existen intermediarios es decir las empresas utilizan un canal de distribución directo cuando deciden llevar sus productos directamente al consumidor final a este respecto este proceso se puede dar de dos formas de forma física como hacen por ejemplo la empresa inditex que produce sus prendas de vestir y las vende en sus propias tiendas como zara o pull and bear o de forma digital como puede ser la televisión o los periódicos este sería el caso de del que se encarga de producir sus computadoras y a través de su web las comercializa directamente los canal indirecto por su parte es aquel en el que la empresa vende y comercializa sus productos por medio de intermediarios los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas que se convierten en el punto de relación entre la empresa productora con sus clientes y sus consumidores los canales de distribución indirecto pueden ser de tres clases el canal corto consta de tres niveles fabricantes detallista y consumidor final cuando el detallista es una empresa grande y el número de fabricantes no es muy elevado por lo general las empresas de automóviles como toyota utilizan este tipo de canal indirecto de forma corta el canal largo consta de cuatro o más niveles fabricante mayorista minoristas y consumidores suelen existir en sectores donde está muy fraccionada la oferta y la demanda por ejemplo podemos mencionar el caso de coca-cola y la mayoría de las empresas que producen bebidas carbonatadas canales dobles en los que aparte de la participación de mayoristas y minoristas es necesaria la presencia de un agente el agente se caracteriza porque se convierte en un distribuidor exclusivo de algún tipo del bien o servicio por lo tanto la presencia de un agente es característico de los tipos de negocio en que se trabajan por medio de franquicias podemos citar las empresas de restaurantes como pizza hot kfc y mcdonald's a manera de conclusión se puede decir que los canales de distribución son muy importantes porque ayudan a que el producto llegue a un mayor número de consumidores y por tanto que crezcan las ventas del mismo por ello toda empresa debe elegir cuidadosamente el tipo de canal de distribución más adecuado para poder funcionar de una forma más eficiente y para ello deberá considerar algunos puntos importantes como los costos el sector industrial en el que se compite el tipo de mercado al que se dirige y la estrategia empresarial que aplica